El Farming es una técnica maliciosa que tiene como objetivo redirigir el tráfico de un sitio web legítimo hacia un sitio web falso o fraudulento, con el fin de robar información confidencial de los usuarios, como nombres de usuario, contraseñas, números de tarjetas de crédito, entre otros datos sensibles. A diferencia del phishing, donde los atacantes envían correos electrónicos o mensajes engañosos para redirigir a los usuarios a sitios web falsos, el Farming se basa en técnicas de manipulación del sistema de nombres de dominio, DNS, o el sistema de resolución de nombres, DNS, para que cuando un usuario intente acceder a un sitio web legítimo, sea redirigido automáticamente a un sitio web falso. Los atacantes utilizan diversas técnicas para llevar a cabo un ataque de pharming, como 1. Manipulación del DNS. Los atacantes pueden comprometer servidores DNS o envenenar las cachas de los servidores DNS para asociar el nombre de dominio legítimo con la dirección IP del sitio web falso. Esto hace que cuando los usuarios intentan acceder al sitio legítimo, sean redirigidos al sitio falso sin su conocimiento. 2. Modificación del archivo de hosts. Los atacantes pueden modificar el archivo de hosts en los sistemas de las víctimas para asociar el nombre de dominio legítimo con la dirección IP del sitio falso. Esto afecta la resolución de nombres a nivel local y redirige a los usuarios al sitio falso incluso si el servidor DNS está configurado correctamente. 3. Envenenamiento de caché local. Los atacantes pueden comprometer el sistema de resolución de nombres del sistema operativo de la víctima y envenenar la caché local con información falsa. Esto hace que los intentos de acceso a sitios legítimos se redirijan al sitio falso. El farming es una técnica peligrosa, ya que puede engañar a los usuarios y hacerles creer que están interactuando con un sitio web legítimo cuando en realidad están proporcionando información sensible a los atacantes. Para protegerse contra el farming, es recomendable seguir estas prácticas. 1. Mantener el software actualizado. Actualizar regularmente el sistema operativo, el navegador y otras aplicaciones de software con las últimas actualizaciones de seguridad. 2. Utilizar soluciones de seguridad. Instalar y mantener actualizado un software antivirus y un firewall personal para protegerse contra ataques de malware y farming. 3. Comprobar la seguridad del sitio web. Verificar que el sitio web al que se accede tenga un certificado SSL válido y mostrar una conexión segura. HTTPS emoticon o cara de disgusto barra diagonal. Antes de proporcionar información sensible. 4. Utilizar servidores DNS confiables. Configurar el sistema para utilizar servidores DNS confiables y mantener el enrutador doméstico actualizado con el firmware más reciente. 5. Ser cauteloso con los enlaces y mensajes sospechosos. Evitar hacer clic en enlaces sospechosos en correos electrónicos, mensajes o sitios web no confiables. En resumen, el farming es una técnica maliciosa que redirige el tráfico de un sitio web legítimo hacia un sitio web falso con el fin de robar información confidencial. Mantener el software actualizado. Utilizar soluciones de seguridad. Verificar la seguridad del sitio web. 1. Tras un ultimo desastre.